Atlántida es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos y textos del filósofo griego Platón, que datan de unos 330 años antes de Cristo, descrita como una isla situada en el estrecho de Gibraltar, más grande que Libia y Asia. La isla aparece como una potencia militar que existió 9.000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien según Platón es la fuente del relato. Su poderío fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África, hasta que fue derrotada por los ejércitos atenienses. La justicia y la virtud eran propios del gobierno de Atlántida, pero cuando la naturaleza divina de los reyes descendientes de Poseidón se vio disminuida, la soberbia y las ansias de dominar envolvieron a los atlánticos. Fue entonces cuando los dioses decidieron castigarlos por su soberbia. Una noche los dioses enviaron un batallón de incendios y terremotos tan intensos que el reino de Atlántida se hundió en el océano, desapareciendo por completo, para no ser encontrado jamás. Así lo explica el célebre mito de Platón, que ha cautivado al mundo por más de 2.300 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.